Hola amiguitos, bienvenidos a este programa. Yo soy Vale y están viendo las aventuras de Vale. Hoy haremos mi primer video en Youtube. A ver, disfrútenlo. A ver, todos a la ducha. Bueno, vamos a correr esto un poquito más que se está cocinando. Vamos a llenar esto. Quitamos la tapa, ahí quiero que se quita. Cogemos el tarro y le echamos aquí. Como un castillo de arena, chiqui chiquita. Bueno, ya está, aquí vamos a ver todo. A ver, quítate. A ver, todos al agua. Un lancer bien profundo. Así. Uy, uy, cogí muchos, cogí muchos, cogí tres. A ver, abajo, 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 abajo. Uy, no puedo creer que son niñeras. Ay. Abajo, 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 abajo. Ay, ¿por qué duermes? Ay, bueno, bueno. No sé si es tan mala que está durmiendo. A ver. Una, dos, tres. Uy, 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 uy. Abajo, abajo, abajo. Choc. Choc. Ay, espere. Espere, así. Chocalas a cinco. A ver, todos bien. A ver, vamos a preparar el desayuno. Ay, las dos despiertan. Estamos haciendo todo el trabajo. Ay, bueno, bueno, pero no son tan malas. Hay que se me enreden el pelo. Ok. Vamos a las cuatro. A ver, una va a cuidar aquí. Yo, yo voy a cuidarla. Yo me voy a cuidar también. A ver, vamos a preparar huevos. Vamos a hervirlos. Ay, que se me cayó uno. Vamos a ir uno por uno. Le echamos un tequisito de sal. Y lo ponemos en un plato. Bien, el plato ya está listo. Ahora cogemos la tetera. Ponemos acá. Y la bebita ya está lista. A ver. A ver, vamos a comer. A ver, todos van a comer al mismo tiempo. Ahora uno coja un huevito y el hijo. Espera que, espera que. El sueño se... Listo. Ahora a comer todo. a la zona del peinaje. a la zona del peinaje. A ver, ¿le da alguien más? Bueno, no Ahí va a sonar más Ok Uy, se lo comieron enterito Enterito, enterito Ok, vamos a llevar Esto Aquí en la lavada Listo Listo, chicas Ahora Vamos a peinarlos Ahí ustedes también vengan Claro, claro, ahí estamos A ver Vamos a peinar, sí Ya peinamos Listo, vamos a ir Ahora tú irás aquí en el columbo Aquí en... No me tiras aquí Aquí No, no Acá, acá, acá Aquí Vamos a hacer una noche Y ahora Amiguitos Y tú Y tú aquí Quieres ir Aquí Junto a la estrellita No me tiras aquí en la estrellita No me tiras aquí en la estrellita Gracias. Gracias. Bueno, amiguitos. Eso fue todo por hoy. Hasta la próxima. Si les gustó este video, denle like o compártelo con sus amigos. Hasta el segundo video de Vale y sus aventuras. Chao, amiguitos. Nos vemos en el siguiente.